Y esto también es importante, ¿no? Y es clásico esto, ¿no? Muchos saben la teoría, saben que tenía que dar adrenalina ante este caso de anafilaxia, ante este caso de GEDEM, pero nadie efectivamente le preguntó en un examen cómo tenía que dar ese medicamento, cómo tenía que administrarlo, sea con la epinefrina, la clinamicina, cómo tenía que administrarlo. No simplemente haya, responda en el examen, dar clinamicina y se acabó. No. También si yo escribo en la receta, dicloxacilina, tantas horas, cómo lo debe tomar, con estómago vacío o no, porque ojo, no es eso de que los medicamentos deben darse con estómago lleno, no es en todos los casos, diría yo que en los menos casos, porque algunos alimentos no dejan absorber el medicamento. Para eso, lamentablemente el curso de farmacología que le dan la mayoría de facultades, yo diría que no sé para nada. ¿Por qué? Porque los exponen a nombre de fármacos que ustedes ni siquiera saben la enfermedad. O sea, no tiene sentido. Y cuando realmente tienen que saberlo, y los que habrán hecho clínica médica 2 en la CEL o AISA saben, no se los preguntan, ¿no? Yo hago varias preguntas de exámenes, entre 3 a 5 preguntas por cada examen de clínica 1, de clínica 2, pero cuando yo pongo preguntas de dosis, preguntas de medicamentos, me la cambian por la clásica de, por ejemplo, ¿no? En clínica médica 1. En lugar de yo preguntarle, por ejemplo, ¿no? Furosemía, tanta dosis, pero no tengo tanta dosis, ¿no? La clásica, no, se lo cambian, ¿no? Diuréticos de ASA, IECA, de tiacidas, ¿no? Yo voy a escribir acaso la receta así, ¿no? Señora, tome una teacida, ya usted vea cómo. No. Y que van a aprender eso en el esternado falso. Ni siquiera en el esternado presencial aprendían eso. Créame, créame, yo vengo enseñando a internos en el hospital del, por lo menos, 2011, claro. Y en los últimos 4 o 5 años, inclusive, la gente que ha hecho internado, esternado presencial, había un desconocimiento bastante de terapéutico. Inclusive, me aventuré a hacer un curso virtual en, no recuerdo, 2018 o 2019, sobre prescripción de fármaco. Ya no lo vuelto a hacer porque vino la pandemia y muchos reconocían, ¿no? Que no aprendieron nada de terapéutica, de fármaco terapéutico, que es esto, que es lo que van a hacer. Un médico no solamente hace diagnóstico, ¿no? Tiene que ya, diagnostico bien, pero tengo que dar un tratamiento adecuado. Ojo, también puedo dar un tratamiento adecuado, pero si me equivoqué en el diagnóstico, el paciente va a ir mal. Por más que yo haya dado el fármaco de acuerdo a la última guía y a la dosis exacta, etc. Entonces, las dos cosas tienen que ir a la par. Y para eso, para eso, uno tiene que ser autodidacto en esto. Yo he aprendido muchas cosas. De 100, les podría decir que en la universidad me acordaré, yo soy de pregrado mexicano, me acordaré que el 10% y eso. Más del 50 o 60% que sé medicina lo aprendí en la residencia recién. Y, obviamente, el resto de lo que sé hasta ahora, que no puedo decir, que sé toda la medicina, imposible saber toda la medicina. No sé si a los 70 años o 80 pueda saber toda la medicina, no creo tampoco. Pero sí sabré algo más, ¿no? Que lo que sé ahora. Pero, obviamente, el resto lo he aprendido ya de asistente y con mucha más, digamos, exactitud. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un paciente sacado. Y estoy en un pabellón siguiendo, si no todos los días, no vamos todos los días al hospital, pero siguiendo un caso desde que ingresa, leyendo lo que pasó en emergencia, tal cual habrán visto algunos casos colgados en el canal hasta que se sale de alta. Con los errores, con los aciertos, etcétera. Y ahí uno aprende, ¿no? Aprende cuando vio que el tratamiento hizo efecto, el paciente se mejoró. Y también uno aprende cuando tiene un tratamiento inadecuado, me equivoqué, replanteé el diagnóstico y cambié el tratamiento. Y a partir de ahí fue mejor. Esa es la importancia, digamos, del aprendizaje en hospital. Pero eso lo pueden hacer también con cualquier paciente en una posta también. Pero si yo, obviamente, atiendo en consultorio a un paciente, va, le doy un tratamiento, le pido exámenes auxiliares, y no le digo que venga en la siguiente semana para reevaluarlo, que me busque, no lo sé, si está en su posta, no lo sé, no voy a aprender. Si el paciente regresa o no regresa, voy a decir, ah, ya, si no regresa es porque está bien. Ustedes no saben si es que el paciente se complicó y no volvió a ustedes porque el tratamiento que le dieron estaba mal. Y efectivamente, como menciona acá, si esta paciente tuvo suerte de tener 31 años, pero si 140 latidos por minuto poniéndole pinefrina endovenosa ocurría en un adulto mayor, probablemente le daba un infarto y ahí nomás quedaba.